Desde que se anunció que sería padre junto a Susana Gómez en un concierto que daban en Washington, D.C., Maluma ha buscado la oportunidad de regresar con presencia en los medios o redes sociales, pero no ha podido ser de una buena manera. Y es que el cantante ha destacado por ser grosero y ofensivo con sus fans, lo que lo ha llevado a estar en el ojo del huracán. El más reciente escándalo del colombiano sucedió cuando se acerca a la fila que se encuentra más cerca del escenario para saludar a algunos de sus seguidores. Sin embargo, en una de sus últimas presentaciones, el músico mostró molestia luego de que un fanático apretara demasiado fuerte su mano, por lo que lo soltó violentamente, provocando que el joven se cayera. Esta no sería la primera vez que Juan Luis, nombre de Pila de Maluma, vive un momento tenso al acercarse a sus seguidores, pues a principios de octubre, cuando el intérprete de Hawái se acercó a sus fans mientras sostenía una bandera de su natal Colombia entre las manos. Entre las personas que se fotografiaban con él, lo saludaban. Uno de sus fans aprovechó para pasar su mano cerca de su zona íntima, situación que causó que el cantante se alejara un poco, mientras dijo, te vi. Aunque en la mayoría de los comentarios en Twitter condenan al comportamiento del reguetonero, también hay quien lo defiende, asegurando que hay personas que se extralimitan por la euforia de conocer a su artista favorito. Sin embargo, eso no es una excusa para pasar la línea del respeto que debe existir. Maluma no ha emitido ningún pronunciamiento por su comportamiento y, en cambio, presume la etapa de felicidad que atraviesa junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez, con quien espera a su primer hijo. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia